Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos, decidimos jugar juegos de inteligencia. Te quiero. Pareces de la nada después de tanto tiempo y me haces sentir desnuda. Estoy tan desnudo como tú. Aprendimos las reglas, les juramos respeto. Rosario Castellanos. Y empezó la partida. Solo sabes escribir, y escribir, y escribir. No creo que se tenga que escoger entre la vida y la escritura. Mi amor por ti es incondicional. Porque si tú me dices no, para mí es no. Y si me dices llueve, para mí está lloviendo. Y si me dices amor, para mí es amor. No me mientas en mi cara. ¿Está bien? Cada día, una mujer, o muchas mujeres, gana una batalla para la decisión y la conservación de su personalidad. Hace tiempo que eres una señora. Mírate. En el fondo lo que quieres es una mujer que te trata como un señorito. Palabras en mi boca, yo no soy uno de tus personajes. El sexo, lo mismo que la raza, no constituye ninguna fatalidad biológica, histórica o social. Su cuerpo me pidió nacer. De yo mirando tras de un vidrio. Quedé abierta, ofrecida a las visitaciones. Al viento, a la presencia. Ar sincerity. No. 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 Gracias.